hola amigos aquí nos encontramos haciendo una rica carne asada con este clima chequense el dato está frión pero está bastante aguantador el clima estamos a 10 grados hombre aquí estamos haciendo una carnita asada con sus coronitas que no falten amigos las coronitas aquí tengo una hielera personal mire chequense el dato ahí el hielo en el asador arre con la que barre aquí estamos haciendo unos pedacitos de carne asada con sus cebollitas sus nopalitos aquí hombre van a venir las amistades de mi señora directamente desde cuba y vamos a ver su reacción hacia la cena ya ve que ellos tienen otras costumbres ellos no comen o no comen muchas cosas que nosotros comemos en especial del puerco el puerco perdón pero esta carne es de res amigos ahí les voy a estar dejando un videito a la reacción de de la cena a ver qué les parece no se olviden de suscribirse a mi canal amigos luigi blogs ahí me encuentran un mexicano en minnesota así es amigos aquí aquí va tomando ya más o menos forma vamos a ver vamos a ver qué resulta con las amistades de mi esposa a ver qué a ver qué dicen a ver qué les parece espero y les guste yo pienso que si les va a gustar amigos nadie se resiste a la comida mexicana pero bueno amigos ahorita en un momento más ahí dejamos otro videito a la reacción cuando lleguen estas amistades que tenemos aquí estoy en la intimidad de mi garage mire un poquito desordenado pero pero pues ya ve que en el tiempo de verano uno dice ahorita guardo esto ahorita guardo que y nomas vas aventando y aventando y no guarda nada un hombre pero bueno amigos arre con la que barre aquí echando unas coronitas mira chequense el dato la hielera la hielera personal nieve que tenía y acumulada el asador a viejon bueno amigos gusto saludarlos y espero chequen el videito que los voy a dejar a continuación cuando lleguen las amistades a ver qué les parece la reacción a la escena mexicana saludos amigos